¿Por qué viajar? Para muchos es un concepto poco conocido, incluso innecesario. Yo, sin embargo, pienso que viajar es la mejor forma de pasar toda una vida. Muchos me toman por loco o insensato, que no tengo los pies en la tierra. Yo les digo, te equivocas. ¿Por qué viajar solo por obligación o trabajo? ¿Por qué no descubrir nuevos horizontes? ¿Por qué no viajas para ti? Por ahí dicen que viajar es escapar de la vida. Yo, sin embargo, viajo para que la vida no se me escape. Sin duda, el viaje más largo es el que te lleva a tu tumba. Pero dime, ¿qué sentido tiene llegar sano y salvo a tu muerte? No prefieres llegar hecho trizas y diciendo, uff, vaya viajecito te digo. Olvídate de que viajar es para ricos o pocos afortunados. Viaja lejos, viaja cerca, pero no dejes de invertir en tus sueños y deseos. Cada 15 días subiré vídeos de consejos para todos los viajeros de mis experiencias en viajes. Y que todos podamos seguir invirtiendo en recuerdos. ¿Me sigues? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!